Si bien es la cara positiva que Argentina esté cumpliendo, yo quiero mostrarles lo que está pensando el Fondo Monetario de Argentina. Los números que vienen. Mirá los números de este año. Al final, al fin de cuentas, la caída del Producto Bruto Interno, la caída de la economía para el Fondo Monetario Internacional va a ser superior al 3%. Recordemos que en las mejores de las estimaciones se decía que la caída iba a ser del 1, del 1,5%. Bueno, finalmente es el doble para el Fondo Monetario, por lo pronto. Y es tan fuerte esa caída que no hay forma de que el rebote te dé positivo el año que viene. Vas a sentir un alivio en tu bolsillo, no te preocupes, porque venís, digamos, del subsuelo y vas a subir un piso. Pero en definitiva vas a seguir en un escalón bajo. Por eso es que la caída es del 1,3% para el año próximo, son números del Fondo Monetario. A esto sí me parece que se van a llegar a referir probablemente algunos de los candidatos de la oposición en el próximo debate. Inflación, este año, según el Fondo Monetario, cierra por encima del 57%. Hoy las estimaciones privadas dan cuenta de un escenario de entre el 55% y 60%. Y mañana, que recién recordábamos con los chicos, no es un día menor, porque se va a hablar de inflación. Mañana va a estar el dato del INDEC de la inflación de septiembre, que se espera rondará entre el 6% y el 7% y se da a conocer mañana. Y después, bueno, esa proyección de inflación, fíjate, Silvi, digamos. Casi 40%. Y bueno, baja, pero baja muy lentamente para una economía con agonía. Y sí, porque estas proyecciones... ¿Y las promesas de campaña? Porque... Mirá. Mirá este número. Mirá este número. Se quedan ahí, Guille, en promesas las promesas de campaña. En el debate nadie habló de inflación, ¿no? Y nadie habló de este número, de la desocupación. Hay un eje temático que creo que en el próximo debate que tiene que ver con empleo. Por eso digo, el Fondo Monetario Internacional da cuenta de que es consciente de que la situación de vulnerabilidad de la economía argentina es tan grave que si este año se termina en 10,6% de desocupación, en el mejor escenario el año que viene se termina en 10,1%. Es decir, el nivel de empleo no se recupera para el Fondo Monetario, que es el principal prestamista de la Argentina y que está tratando de que el programa financiero, este país lo cumpla. Es realmente una problemática el tema del empleo y la recuperación económica que lo ve, los bilumbra en sus propias proyecciones. Me parece que este va a ser uno de los temas de debate, sobre todo porque quien hace esta proyección, insisto, es el principal prestamista de Argentina. El Fondo Monetario Internacional. Bien. El Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional.